Hola buenas a todos gente que tal soy Dante aquí de nuevo pues aquí tenemos la guía de Varus y os voy a explicar un poco vale a inicio Varus siempre siempre vamos a comenzar con Doran el trinket y una poti la poti nos va a dar junto con la doran como la doran ya sabéis tiene algo de robo y junto con la poti nos va a dar al principio mucho sustain en línea y aquí tenéis la build que ahora lo explicaré más adelante y os explico antes que nada las habilidades vale vale con Varus a inicios de partida siempre nos vamos a subir la e porque la e porque si nosotros al principio de partida nos ponemos aquí para evitar que nos invadan siempre vamos a ver si van a venir o no y así tenemos tiempo para hacer esto para ralentizar un poco y poder huir vale si gasto un poco de maná lo lo nerfearon y la Q suele hacer más daño pero a inicios ya os digo yo que esto es mejor para el tema del farmeo y tal y de verdad que va mucho mejor ahora os muestro con Sivir un poco como va esto si nunca pucheis la línea como ya sabéis los ADC no deben puchear la línea no vaya a ser que venga el jungla y no la líe y ahora os voy a cortar el vídeo y os voy a explicar los ítems vale venga hasta ahora bueno ya estamos aquí de nuevo vale y me he caído me he caído estaba haciendo el dragón me han matado antes antes me flipé me metí con Sivir bajo torre bueno pues nada continuamos lo que estaba diciendo la build de baru es esta sencillamente primero nos pillamos sanguinaria luego nos pillamos una fecerque el static con la sanguinaria va sobrado ya vale con la pasiva que tiene matas un minion y te vinta te pillas el static te pillas un filo unas palabras y por último un ángel vale lo que pasa que tengo las veces que he comprado dos veces o leyó pero que ya os digo un ángel y con esto ya prácticamente revienta y hago nota de verdad ya no es tan viable el huracán el huracán lo vi yo la season 3 que estaba muy fuerte y tal pero no es muy viable vale y os voy a decir las habilidades que no las he subido por lo mismo vale vale pues al inicio tenemos estas tres vale nos subimos primero es lo que ocurre y luego doble la w junto con las últimas palabras va a reventar muchísimo pero muchísimo un tanque que un tanque lo vais a reventar una de carry es que a una de carry no os va a dar tiempo meter en las marcas porque directamente con esta build lo vais a reventar no os va a dar tiempo meter en las marcas vale entonces sería un q primero después nos subimos e r respetando los niveles 6 11 16 y ya luego w vale y os voy a probar con civil para que veáis como quita los básicos de baruc por eso os digo que es más viable en la season 4 ahora que os pilléis ítem de crítico porque es que os merece la pena de verdad ahora mira como quita ver a ver a ver a ver a ver es es una burrada directamente así os lo digo es una burrada porque no es normal ya si ustedes queréis y demás la podéis variar porque la podéis variar claro claro está si veis que no tienen un equipo demasiado tanqui podéis sustituir y no hacer las últimas palabras y haceros el bailarín pero yo digo yo con las últimas palabras esto es demasiado si ya veis que tienen muchos tan un equipo muy 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 tanque yo sustituiría el puñal estático por la cuchilla negra y ya si vais muy muy bien sustituiría el puñal estático y el ángel de la guarda y no el ángel de la guarda por el el bailarín lo sustituiría yo pero ya eso si vais muy muy bien y lo que os hace falta es mucho daño y vais a ganar pero esta build ya os digo yo que la principal es que es que quita mucho baruc crítico ojo que las no está mal la build con el huracán pero ya os digo yo que está mejor mi main es baruc he probado todo con él y como mejor va es como es con estos ítems sanguinarias voy a estar difícil infinito y últimas palabras y baruc quita ya os digo yo que es una burrada cuando tengáis ya la sanguinaria cargada eso no es normal lo que quita cuando cada dos por tres vais a ver crítico de 900 que ya os digo yo es que mira mira civil y tiene 18 es que es una burrada lo que quita es una burrada la verdad para mí baruc es el adcar que más me gusta es con el que empecé pillé h y digo bueno que lo mío es esto no era nivel bajo yo era 8 y digo bueno pues digo bueno pues por lo que veo esto es lo que se me da bien el adc y efectivamente lo que se me da bien y voy a juntar para una de seis empecé a mirar de carri y empecé a mirar a mirar y di con baruc di con baruc y digo vale este es el mío este es el mío porque la skill la skill shot la mecánica del personaje ojo ojo que también ap lo he hecho algunas veces de risa y ap quitó una burrada en ap quito una burrada no sé yo si no no me va a dar tiempo de enseñaros lo pero ya otra era otro día una guía de daruja p que la verdad que está es que está graciosa saber quita quita mucho pero que ya os digo yo que de verdad de verdad es una burrada ya ahora os corto el vídeo y y os pongo las runas y maestría que para baruc serían 21 en ataque serían creo que son siete en defensa y tres en utilidad porque tres en utilidad ahora lo explico vale venga chao hasta luego hola buenas aquí estamos de nuevo vale tenemos 22 perdón los dije ante 21 y el 22 5 3 le viene muy bien esto porque el bus que tiene después de cada habilidad y todo rollo viene muy bien esto para tener un poco de defensa youtube para la maná la maná la maná en parú se va y que es tremendo vamos y está para mí son las mejores y es una runa para mí son mejores esta la quinta esencia de daño físico que me gusta mucho más que la de robo porque tiene más daño al principio y me gusta mucho más porque al principio con que te pillé es un sector vampírico antes de empezar a la sanguinaria yo creo que de robo va bien más basura ya después los glifos de resistencia mágica sellos de armadura y marcas de de daño daño físico y bueno hasta aquí la guía ya os traeré la otra guía de barú la de ap para para echarnos una risa y espero que espero que no tarde tanto tiempo como la última vez en subir un vídeo porque la verdad que me está dando mucho problema mi ordenador como ya os dije y espero que hasta y espero que ya en junio porque dije que en navidades por ahí pero no pude con el tema de que estoy estudiando y demás y no pude la verdad y espero que para para junio pueda tener ya el ordenador luego y bueno hasta aquí la guía de barú y pronto grabaré un par de vídeos más venga nos vemos chao